¿Qué es el PIB? El PIB es un indicador económico que refleja el valor de los bienes y servicios producidos por los colombianos que recibimos en nuestro país en un periodo de tiempo, generalmente para un año. Estas unidades residentes corresponden además de los hogares, a las sociedades, a los bancos, a la administración pública. El PIB se calcula generalmente para un país y para periodos de un año o de un trimestre. En forma general, el PIB contabiliza la producción total de las unidades residentes y adelanta información relevante para la toma de decisiones. Cuando analizamos la variación del PIB entre dos periodos de tiempo, es necesario distinguir dos tipos de cambios, los cambios debidos únicamente a la producción y los cambios debido a los precios. Por ejemplo, si en un país su producción fuera únicamente tomates, un simple cambio en el precio de ellos generaría un aumento en el PIB, sin que necesariamente la producción del país aumente. Así, si el crecimiento nominal del PIB eliminamos el efecto del aumento en los precios, obtenemos el crecimiento real de la economía, que correspondería al mayor o menor volumen de bienes y servicios finales producidos por el país. El DANE es el encargado de sintetizar toda la estadística básica disponible de las distintas fuentes como ministerios, superintendencias, gremios, el Banco de la República y del propio DANE a través de sus encuestas. Así, mediante un sistema completo y coherente se construyen las cuentas nacionales de Colombia, las cuales se basan en el sistema de las cuentas nacionales, que es el manual que se aplica en forma armonizada y el cual fue desarrollado por las Naciones Unidas, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Esta cifra, por las características antes mencionadas, sintetiza todas las actividades económicas del país en un periodo. Su evolución nos permite evaluar el comportamiento general de la economía y su metodología armonizada nos permite compararnos con diferentes países. Por otro lado, si se divide el PIB entre el número de habitantes del país, obtenemos el PIB per cápita, que es uno de los indicadores que comúnmente usamos. El cálculo del PIB se realiza manteniendo un equilibrio entre la oferta y la demanda de bienes y servicios de la economía. Para cada uno de los productos se equilibra la oferta total, producción más importaciones, con la demanda total, consumos intermedios más consumo final, más inversión más exportaciones. A partir de esta desagregación se puede calcular el PIB de dos formas diferentes, por el lado de la oferta y por el lado de la demanda. Además, hay una tercera forma en la que se puede calcular, en función de los ingresos, los que percibimos al contribuir en la producción de nuestro país. El PIB nacional y departamental de nuestro país se publica en la página web del DANI. Los resultados se publican trimestral y anualmente. En el calendario de publicaciones del DANI se puede encontrar la información relativa a todas nuestras publicaciones. El PIB nacional y departamental de nuestro país se pueden encontrar en la página web del DANI. LOS INGREOS POROS ACHO 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 ACHO